¡Guerreros! ¿Cómo están? ¡Guerreros! Bienvenidos a este nuevo video. Guerreros, el día de hoy vamos a continuar con Cuentos del Valle de Pesadillas. Vamos a jugar un poco más que todo. Bueno, vamos a ver primero. Sí, sí tengo por aquí algunas para recoger. Y vamos a jugar un poco de esto. Recuerden que esto pues trae una pequeña historia como pueden ver. Entonces vamos a jugarlo y vamos a ver cómo nos va. Una bruja, un demonio. Vamos a coger una bruja siguiente, aunque esto me imagino que no cambiará mucho. Pero bueno, vamos aquí al evento. Tenemos para recoger algunos dulces más. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. Creo yo que me podría alcanzar. Ok, guerreros. Aquí tenemos Dorian. Perfecto. Hasta el momento tengo recogido guerreros muy poco. Recuerden que en el video anterior acabamos de subirle a... Pues de estrellas más que todo. Ahora vamos a ver si logramos subirle a 3 estrellas. Vamos a colocar esto en modo auto. Y vamos a ver. Así que mientras que estamos en la batalla. Ves dándole suscribir. Guerreros, suscríbete. Dale like. Comparte. Y comenta el contenido. Al final de este video también voy a dejar unos saluditos. A todos mis guerreros que dejan cada rato sus comentarios. Así que los voy a estar dejando. Así que no se los pierdan si aparecen en el video. Recuerda que si quieres que te salude en los próximos videos. Pues deja aquí tu comentario. Y enseguida lo estaremos haciendo. Ok. Entonces ahora viene este. Nos vamos para la segunda batalla. Aquí pues ya tocaría cambiar un poco. Porque no podemos jugar con mágico. Recuerden que tenemos a Rufus. Y Rufus hace muchísimo daño. En ese caso lo que yo voy a hacer es a utilizar a físicos. Pero voy a utilizar a este. Ok. Entonces tenemos a Yasmin. Tenemos a Yu. Tenemos a Ismael. Necesito saber si lo podría. Hacer. No sé. Porque no me acuerdo que Yu sea mágico. No me acuerdo. Así que vamos a ver. Vamos a ver si logra. Vamos a ver. Con un golpe. Boom. No. Revivió. Ah bueno. Revivió por Astaroth. Así que listo. Vamos a matar a Martica. Vamos a ver en el siguiente ataque. Vamos a ver si matamos a Astaroth. Perfecto. Ya matamos a su primera sanadora. Nos quedan dos sanadoras. Aquí que Astaroth ya le dimos la vuelta. Y por último queda Ginger. Y de esta forma. Finalizamos la segunda pelea. Vamos por la tercera pelea guerreros. En este caso. Pues yo tengo lo que es a Marta. Ok. 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 Voy a quedarme con esta misma línea. No la voy a cambiar. Vamos a probarla. Así que bueno. Esta segunda línea guerreros. También se las recomiendo. Tendríamos que ver si Maya no complicaría mucho lo que es las curaciones. Aunque veo que no va a ser mucho problema. Vamos a colocar esto en modo auto para que le dé sus pequeños golpes. Acabe con la flor. Y listo. Ok. Tenemos las enredaderas. Eso nos está quitando un poco de vida. Pero vamos a ver si logramos curarnos. Ismael pues básicamente se está curando solo. Y a Yasmin la tenemos. Perfecto. No murió ninguno. Así que vamos muy bien. Ahora vamos a luchar ya con lo que es Yu Maligno. Ok. Así que vamos a luchar con Yu Maligno. ¿Será que llevo también a Yu? Sí. Lo voy a llevar. Vamos a llevar a este Yu. Contra Yu normal. Y bueno. Pienso yo que no pierdo. Porque pues. Bueno. Ese Yu se ve brutal. Así grande. Vamos a ver como nos va a nosotros. Con el Yu grande. Y el Yu pequeñito. Bueno. Le está pegando a Yu. Como pueden ver guerreros. Le está pegando solo a Yu. Chiquitico. No le está pegando a lo que es Yu normal. A los demás guerreros. Bueno. Ok. Logramos hacerlo. Necesitamos una sanadora. Un poco más fuerte. En ese caso guerreros. Bueno. Aquí tienen la historia. Perfecto. En ese caso guerreros. Lo que voy a hacer es a cambiar a Celeste por Marta. Y ahora sí. Vamos a ver si es que Yu. Pues yo creo que estaba atacando. El final de la línea. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Si. Él estaba atacando el final de la línea. Así que Marta me conviene muchísimo. Porque. Pues ella no va a morir. Ella es un tanque. Se cura sola. Así que pues ayudaría muchísimo. De esta forma. Pues básicamente. No me van a quitar nada de vida. Ahí viene Jasmine. Tiene su protección. Así que vamos a esperar un momentico. Se curó un poco. Y ahora listo. Muerto. Ahora. Ya acabamos. Lo que es la batalla. No tenemos más dulcecitos. Tendríamos que ir al encargo. Por el gasto de esta. Nos van a dar algo. Así que yo cogería. Vamos a ver. Diente de dragón. Yo voy a gastar con Luther. Sí. Voy a gastar unas con Luther. Así que me van a dar una de estas. Tendría 10 piedras del alma. No creo. Vamos a ver. Llegado el caso. También me sirve muchísimo. Porque recuerden que nosotros también. Tenemos un pedazo. Donde gastamos energía. Así que esto serviría muchísimo. Ok. Entonces. Cumplimos estas tres. Vamos a tirar con Pepe. Vamos a tirar estas tres. Enseguida con Pepe. Ayudaría muchísimo también. Aunque a Pepe yo no la utilice. Pero bueno. Vamos consiguiendo de pronto. Algunas piedritas del alma. Tendríamos que contar al final. Si logramos hacer esas tres. Si no. Nos tocaría ir a la tienda Guerreros. Para comprar las que nos hace falta. Ok. Entonces. Vamos a terminar aquí. Yo creo que llevo como unas 200 de energía. O 250. Dale. Vamos a darle aquí. Ok. Vamos enseguida con Helios. 3, 6, 9. Si vamos como unos 300 y pico. 400. Así que necesitamos terminar lo que es esto. Aquí vendría este. Y ya me haría falta una de Lars. Así que bueno. Vamos terminando con esta. Y yo creo que terminamos las tres. Y. Si nos faltan una de Lars. Y una de Krista para completarla. Ok. Entonces. Por aquí tengo también unas botellitas de energía. Por si llegado al caso. Se me acaban. Por eso es bueno guardar botellitas. Guardar recursos. Para estos eventos que son tan tan importantes. Así que. Recuerden hacerlo guerreros. Y sean inteligentes con sus recursos. Ok. Logramos hacer esas 10 piedras del alma. Mejor habilidades de tus héroes. Pues si. Vamos a coger una de estas. Vamos a coger a Ismael. Aquí. 10. Perfecto. Y. Ok. Nos dieron una. Abrir cofre héroe. Y copiar. Perfecto. O sea. Este está muy fácil. Así que estamos recogiendo algunas. Para ver si llegamos. Llegado el caso. Cogemos las 6. Y. Luchamos una más. Ok. Vamos a luchar una más. Contra Yu. Recuerden que necesitamos. Todas las monedas posibles. Para. Lo que es utilizar. Poder subirle de estrellas. A nuestro héroe. Vamos a ver. Cuántas estrellas logro subirle. Yo sé que es un poco complicado. Sirve mucho utilizar a Marta. En la parte de atrás guerreros. Así que se los recomiendo. Mire que ella solita se cura. Y no me ataca tanto a los demás. Así que en el momento. Pues ya curaría a todos. Así que no le va a quitar vida. Absolutamente a nadie. Ok. Completamos la tercera. En ese caso. Tenemos 4.950 guerreros. Faltó muy. Pero muy poco. Para eso. Así que nos vamos a ir aquí. 3.6. Y tendríamos para pelear. Otra más. Porque nos hizo falta. Pero. Prácticamente nada. Para poder cumplir. Lo que son. Las 5.000. Porque creo que son 5.000. No me acuerdo. Ahora nos vamos a meter. En la tienda. Así que. Bueno. Vamos de nuevo. A colocar esto en modo auto. Y. Ya estaríamos. Terminando. Prácticamente. Lo dejaría hasta aquí. Así que. Yo. No es contrincante. Recuerden. Hacer esto. Utilizar. A lo que es. Marta. En la retaguardia. Para pues. Obviamente. Que no nos vaya a matar. El equipo. Si llegado el caso. Ustedes. Juegan. O sea. Van a jugar más. De lo que yo voy a jugar. De pronto. Yo siga jugando un poco más. De pronto no. Así que vamos a ver. Ok. 5.700. Nos vamos a meter aquí en la calabaza. Vamos a meter aquí en la tienda. Y vamos a ver. 10.000. Así que necesitamos. Un poco más. Ah. Y 10.000. Para 4 estrellas. Así que listo. Tendría que jugar. Más que todo. Lo que es la torre. Que no la he subido. No he subido la torre. Vamos a ver. Gasto de esmeraldas. Tendría que subir. Y a Mushi. A Shrong. Para poder hacerlo. La torre. Expediciones. Esta sería muy buena. Hacerla. Tenemos por aquí. Vamos a ver. Cuántas expediciones. Logramos hacer. Creo que nada más. 3. No sé. Vamos a ver. Creo que nada más. 3 lograría ser. Vamos a ver aquí. Obtener. Le damos por esta. Y completamos. La última. Que es esta. Creo que podría ser. 4. No sé. Vamos a ver. Todo depende. De la cantidad. De poder que tenga. Vamos a ver. Si. Si logramos hacerla. 4. Perfecto. Porque publicidad. No tenemos. Así que. Pues nada más. Serían 4. Y nos dan. 2 más. Ok. Gasto de energía. Ya lo hicimos. Nos hace falta. Ay. Nos hace falta 4. Así que lo vamos a hacer. Vamos a recoger por aquí. Unas de Keira. Vamos a recoger de Keira. Vamos a recoger 16. Bueno. Vamos a hacer las 3 de 1. No hay ningún problema. Y listo. Las 3. Así que ya estamos recuperando. 3 más. Ya tendríamos 5. Cofres de Outland. Se me olvidó jugar ayer. Cofres de Outland. Y listo. Entonces. Podría ser. Cofres de Outland. O subir la torre. Aquí al subir la torre. Guerreros. Voy a irme al piso 50. De inmediato. Ok. Listo. Aquí llegamos ya al piso 50. Pues básicamente esto es muy rápido. Obviamente cortamos el video. Y continuamos. Vamos a ver cuántas nos logran dar. 3. Ok. Así que logramos hacer otra batallita más. Vamos a irnos aquí. Y vamos a realizar otra batalla más. Porque necesitamos. O sea. Básicamente aquí en este es donde nos tenemos que gastar prácticamente todos nuestros dulces. Porque es donde más dan. Ok. Es donde nos dan más monedas. Nos dan más cosas. Así que les recomiendo gastárselos más que todo en estos enemigos. No estén guardando tanto. Ok. Porque pues tampoco ellos son muy difíciles que digamos. Ok. Ya terminamos. Aquí. Básicamente falta que. Unos 4 o 5 golpecitos más. De Jasmine. Perfecto. Listo. Completamos esto. Y ahora llegamos a tener. Vamos a ver. 6.450. Ya para el día de mañana pues estaría haciendo lo que son los cofres de Outland. Y haciendo algunas cositas que me harían falta. Pues para luchar otra vez con ese enemigo. Así que guerreros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal. Dejen su like. Compartan y comenten el contenido. Para que más personas nos puedan ver. Voy a dejar por aquí algunos saludos. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.